Y bueno, antes de empezar con este pedazo de video me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo Pitchman y también a Fernando Barajas Ayala, desde aquí un fuerte abrazo, espero que disfruten del video fue una cacería express bastante inesperada, conseguimos piezas bastante interesantes estoy super contento y pues esperemos poder ir el día sábado para ver que más sorpresas podremos encontrar así que sin más preámbulos, ¡acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!